¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más al canal de Pau Polo Hermanos Como habréis leído en el título, voy a hacer el reto de 24 horas sin comer ni beber Y digo que lo voy a hacer porque es que esto lo estoy grabando antes de hacer el reto Es decir, que no sé si va a salir bien o va a salir mal Este reto lleva mucho tiempo queriendo hacerlo porque tengo un amigo musulmán Y como sabéis todos los musulmanes hacen el ramadán Que consiste en no comer ni beber en todo el día Y pues bueno, este año me iba a hacerlo con él Pero como nos ha pillado esto de la cuarentena Pues no he podido hacerlo con él Íbamos a pasar todo el día juntos Íbamos a comer juntos, íbamos a cenar juntos Íbamos a pasar el día ahí liando la parda Bueno, liar la parda no se puede liar parda porque no vas a comer ni beber El caso es que estamos en semana de ramadán Y qué mejor momento para hacer este reto que ahora que están de ramadán Y así aprovecho yo y lo hago también Me gustaría saber qué se siente al no comer ni beber Cuál es la sensación mala que tiene que ser una sensación muy amarga Dado que el agua es algo muy importante El agua es que yo me bebo tres botellas al día de agua, chavales Es que es una locura porque es que yo bebo mogollón de agua Por la noche cuando estoy durmiendo me bebo una botella de agua entera Sí, sí, entera Que es que me levanto por la noche para beber agua Y hoy no voy a poder hacer eso Voy a tener que estar todo el día sin beber Ni una gota, ni un zumito, ni un Red Bull, ni un café Y en cuanto al tema comida Yo soy un puerco, yo como mogollón Yo soy una bestia comiendo Como todos los días igual cinco o seis veces al día Y entre horas me pongo de pistachos o cacahuetes o cosas así Así que antes de ir con el vídeo Coméntame aquí abajo si crees que lo voy a conseguir O si crees que voy a failear y no lo voy a conseguir Cada X horas iré grabando cómo me siento Cómo lo estoy pasando Si estoy sufriendo mucho Si no es tan duro como creía Y también os grabaré cosas que suelo hacer en mi día a día en la cuarentena Es decir, todo lo que hago en un día normal Yo me despido ya, chavales Y la siguiente grabación será cuando haya terminado de comer y de beber Por 24 horas Es decir, que hasta dentro de 24 horas no podré comer ni beber Y este mensaje va para el polo del futuro Ánimo y échale pilotes ¡Vamos a ello! Pues justo ahora acaban de dar las nueve Y eso significa que empezamos el reto Hermanos, ya he hecho mi última comida Mi última bebida Es decir, que ya me he bebido cinco litrazos de agua Y me he tomado mi actimel Tómate tu actimel Actimelízate, hijo perra Pues bueno, estoy súper lleno Porque me he comido un plato de arroz más grande que yo, hermanos Así que espero que eso me dure para todo el día Aunque no lo creo, sinceramente Porque ya sabéis que el cuerpo humano hay que alimentarlo continuamente Porque somos como una especie de mole Hay que rellenarlo Hay que rellenarlo Hay que echarle agua Pero bueno, yo creo que resistiré Va a haber momentos malos Momentos muy malos Momentos que es que van a ser ganas de morirme Que van a entrar ganas de cogerme una botella de agua Y bebérmela a trago Pero bueno, yo creo que resistiré Resistiré porque es que hay que hacerlo por el vídeo Hay que resistir Y por el reto Que es que tengo muchas ganas de cumplir este reto El caso es que hasta que me vaya a la cama Voy a estar viendo la serie de Prison Break, hermanos Que me la empecé anteayer Y es una serie de la repanocha Os la recomiendo a todos Y bueno, hasta las 12 Que será la hora que me vaya a dormir Y ahí será ya el momento duro Porque ya habrán pasado unas cuantas horas En total 3 Y ya veré como estoy con la boca del agua Porque es que de verdad Yo soy una persona que bebe mucha agua De verdad que bebo más agua Que me cago en 10 Que los peces Aunque los peces no beben agua Pero bueno Así que darle apoyo a este vídeo Y nos vemos a las 12, hermanos Bueno, pues ya son las 12 de la noche Y voy a ir yéndome ya a la cama Que estoy un poco hecho polvo Y tengo la boca un poco seca, la verdad Y quiero descansar ya Porque mañana va a ser un día muy duro Para el reto Porque lo peor va a ser el despertarse El despertarse va a ser increíble Porque a las mañanas me llanto Con la boca más seca Que el desierto del Sahara, hermano Así que imagínate mañana Después de toda la noche sin beber Desde las 9 sin beber Va a ser terrible Así que hermanos Pau Polo se despide Me voy a dormir un rato No sé a qué hora me levantaré Yo creo que sobre las 9 y media A 10, por ahí Tengo que hacer muchas cosas Y me pondré a editar también el vídeo La primera parte Lo de la introducción Y a ver qué tal Y ahora que me acuerdo Ahora que me ha venido a la mente Cuando he terminado de grabar La primera parte del vídeo En plan a las 9.05 Han pasado 5 minutos Y me ha empezado a entrar una sed Pero una sed terrible Una sed que es que digo yo No voy a aguantar 24 horas Ni de coña Pero bueno De momento hemos aguantado 3 horas, hermanos Esto se cumple Esto se va a cumplir sí o sí Y lo dicho Me voy a dormir Darle apoyo al vídeo Y suscribiros aquí abajo, hermanos Que nos vamos a petar Con este reto, hermanos Buenas noches Bueno, gente Me acabo de levantar Son las 10 de la mañana Y estoy Hecho polvo, chavales Ya estoy empezando a notar Los efectos de no beber agua No comer Sobre todo lo de no beber agua, hermanos Es que es increíble Tengo la boca seca No sé si me notará la voz Porque es que la tengo Como un zapato, tío Es que es como un desierto Esto, hermanos No tengo ya casi ni saliva Y tan solo llevamos ¿Cuánto llevamos? Si me fue a las 9 Y son las 10 11, 11, 12, 13 horas Llegamos, tío Y es que me estoy muriendo ya 13 horas sin beber agua Es criminal Pues imagínate las 24 horas Que nos quedan Es que quedan Que se queda un huevo aún Es que no sé Cómo voy a aguantar, tíos Es un reto muy duro La verdad Tener la garganta así de seca No tiene que ser sano, colega Luego también He ido al baño Y madre de Dios Para mear No sé qué está saliendo De ahí Si es que no hay agua No es imposible Que me dé más En fin, tío Es que está siendo criminal Este reto Y en cuanto a comer No tengo muchas ganas De comer tampoco Ya la comida es más secundaria Se puede aguantar Más tiempo sin comer Pero bueno Tengo hambre Las cosas como son Yo sin mi desayuno No soy personalito Comerme Por lo menos unos cereales Con leche Pues que si no Me voy a morir, colega Me voy a dar una embolia O algo Y sin café Tampoco No sé qué voy a hacer sin café, colega Que es que yo sin café No soy persona Soy como un zombie De The Walking Dead El caso es que ahora Me voy a poder estudiar inglés Que no voy a poder hacer speaking Porque si no Me voy a quedar sin saliva Hermanos Que estoy haciendo ahora Lo del vídeo Me estoy quedando sin saliva Y lo estoy pasando realmente mal Pero bueno Voy a hacer inglés Voy a hacer Unos cuantos ejercicios del libro Ahora leeré algo Me haré algún reading Y luego grabaré otra vez Cuando sea la hora de comer Donde esté mi familia comiendo Y yo esté sufriendo Como un capullo Porque me vendrá El olor a pollo frito Que mi madre va a hacer hoy Pollo frito Y madre de Dios Es mi plato favorito Y me voy a morir, colegas Es que lo voy a pasar de culo Bueno, yo me despido Me pongo manos a la obra Y nos vemos a la hora de comer, hermanos Y no os riáis mucho de mí Porque voy a estar sufriendo Como un capullo Y seguramente Llore de las ganas que tenga De las ganas que tenga de comer, hermanos Porque es que Yo soy un brotón Let's go No pretendía grabar hasta la hora de comer Pero es que me he dado cuenta Aquí estudiando inglés Que estoy aquí con el El warbook Que sin agua, hermanos Somos una mierda, tío Y que además estoy como reventado Estoy como petado, chaval Tengo como menos fuerza Menos energía Yo creo que eso también afecta De lo de la comida El agua algo tendrá también que ver Porque somos 60% agua Así que algo tiene que afectar, colegas Es que estoy en la basura Necesito que se acabe ya este reto, tío Pero bueno Estamos aguantando bien, yo creo Hasta las 9 se puede aguantar Reconectamos cuando me vaya a comer Que no voy a comer Pero bueno Bueno, pues aprovechando que mi familia está comiendo He decidido ir a pasar al perro con mascarilla y guantes Que ya sabemos todos que estamos de cuarentena Y hay que ir bien protegidos Ahora os contaré más o menos Cómo me siento que Ya estoy empezando a notarlo Bueno, ya he vuelto de pasear al perro Y este sin duda El momento más duro de todo el día La hora de la comida Mi familia está comiendo Bien horror a comida Que te puto flipas Y es que estoy Pasándolo realmente mal Porque el estómago Me está empezando a hacer los ruiditos estos Que te hace el típico estómago Que tienes mucha hambre Y que tienes que comer como un perro Pues eso me está pasando, tío Un hambre de miedo Cansado Sueño no tengo porque he dormido como un liro La verdad Pero sed también tengo bastante Tengo la boca seca Agarranta seca también Lo noto un huevo Pero un huevo Lo de la agarranta Es increíble No hagáis este reto nunca Y eso Tengo mucha hambre, tío No sé si voy a aguantar Yo creo que voy a aguantar Pero No sé A las 7 A las 7 Va a ser la peor dura Sin duda Es que esa hora va a ser criminal Porque es que Va a estar ya casi el reto cumplido Pero voy a estar casi 22 horas Sin comer ni beber Va a ser muy duro Va a ser durísimo Es que Prefiero no pensarlo Porque es que si no Me voy a rayar Y no voy a conseguir el reto Pero vaya Estoy bastante mal ahora Espero que Conforme hace la tarde Se me vaya de la mente Lo de comer y beber Y me relaje un poco Igual Os enseño un poco la habitación Os cuento un poco lo que hago Igual Si me motivo un poco Hago unas flexiones Unas abdominales Pero lo dudo mucho Porque estoy petado Estoy muerto Y bueno Darle like Suscribiros Darle mucho apoyo Compartirlo con vuestros colegas Y nos vemos En unas horitas Que os enseñaré Cosas de mi habitación Y lo dicho Un saludo Compas Chavales Ya son las 5 de la tarde Sigo vivo Sigo en forma Sigo en pie Bueno en pie Que he estado todo el rato Sentado y tumbado Porque es que estoy petado Estoy muerto No sé si tiene que ver Con el agua O con la comida Pero es que estoy reventado No tengo nada de energía Y pocas cosas puedo hacer Estar sentado En el ordenador Haciendo cosas Bien chungos hermanos Lo que sí que notaba Es la fatiga mental Porque por ejemplo Para hacer cálculos O pensar cosas chungas Pues no me da Porque estoy Prácticamente hecho polvo Estoy descentrado en todo Y bastante mal Me he puesto a hacer inglés Me salían muy pocos ejercicios Me liaba con todo Ahora mismo no sé Ni cuántas horas llevo Haciendo el reto Si son las 5 Y hemos empezado A las 9 de la noche No me apetece pensar Sinceramente 8 horas Pues bueno Aquí estoy Sigo vivo Aunque me duele la cabeza Un puto huevo Me duele la cabeza Un mogollón La tripa Bueno Lo de la tripa ya es irreal Me ruge Como si hubiera un león Ahí dentro Chavales Me muero de hambre Me muero de sed Me muero de ganas De terminar Aunque está siendo Un reto bastante interesante Pero No estoy bien La verdad es que no estoy bien Me ha pegado un bajón Irreal Desde las 3 hasta las 5 Me ha dado un bajón Increíble Lo he notado un mogollón Esas 2 horas han sido claves Y Puff Va a ser duro Sobre todo a las 7 de la tarde Es que no sé Cómo voy a aguantar Desde las 7 Bueno 2 horas quedan Pero Puff 2 horas fase Porque a las 7 Quedarán 2 horas Para terminar el reto Y será cuando más hambre tenga Más cansado esté Más sed Tenga que de momento Bueno Tengo mucha sed Pero Se controla Tengo la boca seca Eso sí Desde que me he despertado Se me ha quedado la boca seca Una pena Porque es que Joder Esa sensación es horrible Lo de tener la boca seca Tío Pero bueno Yo creo que Vamos a conseguir el reto Vamos a seguir adelante Y vamos a conseguirlo Sin ningún problema Aunque sea duro Difícil Y complicado Así que chavales Nos vemos a las 7 Espero seguir vivo Espero seguir bien Y espero seguir con el reto hermanos Un saludo Bueno gente Ya son las 7 de la tarde Llevamos 22 horas Sin comer Ni beber Esto se ha puesto Cuesta arriba A partir de las 5 de la tarde Desde las 5 de la tarde Todo ha ido a peor Me encuentro fatal Estoy empezando a estar agobiado No sé No me encuentro bien Solo estoy bien Cuando estoy tumbado O sentado Porque al levantarme Me hago como una especie de mareo Ahora levantarme para grabar Y no me encuentro bien La verdad Necesito que se acabe Ya el reto Espero poder terminarlo Porque es que de verdad No aguanto más Tengo la boca Que es que ya no puedo ni hablar Casi Tengo un hambre Que es que me estoy muriendo Que es que He visto fotos de comida En Instagram Y es que me está muriendo De las ganas De comerme una hamburguesa De esas gigantes Que aparecen En las típicas fotos En Instagram Y estoy fatal Gente Esto es terrible Este reto es el más duro Que he hecho en mi vida Con diferencia Es que es una impotencia De decir Me muero de hambre Pero no puedo hacerlo Porque tengo que completar el reto Pero bueno De esto se tratan los retos De sufrir Y conseguirlo Pero al final Lo voy a conseguir Quedan 2 horas 2 horas Para conseguir el reto Que tengo unas ganas Ya de terminar Terribles Como podéis ver Me han salido unas ojeras Terribles Y yo de normal No suelo tener ojeras Porque suelo dormir bien No suelo dormir mal Y no tengo ojeras nunca Pero hoy No sé si es por la comida Por la bebida No sé por qué Pero me han salido las ojeras Y tengo unas pintas De vagabundo Terribles Tío Parece que me estoy muriendo Tengo hasta otro color de cara Es que es increíble Es que el efecto Que te produce No comer ni beber Es increíble Es que me parece una brutalidad No me la voy a imaginar Así en mi vida Haciendo este reto He tenido una reflexión Y es que Las personas que no pueden comer Ni beber durante días Durante varios días Es decir que No es solo un día de un reto Son varios Imagínate Cómo tienen que estar Es que es impensable Es que es terrible Un día te produce Estos daños en el cuerpo Que es que estás mal Agobiado Dolores de cabeza Dolores de estómago Imagínate Días y días y días Una locura Y los musulmanes Que hacen ramadán También me parece otra brutalidad Cómo pueden aguantar Un mes realizando esto Di que no están 24 horas Pero No sé si son 20 horas o 22 Algo así Sin comer ni beber También Es que es una locura No sé cómo lo aguantan De verdad Esa gente está hecha De otra pasta hermanos Yo después de este reto Soy el jodido supermano Os lo juro Es que Es increíble Y a nivel personal Yo creo que este reto Es muy bueno Porque te das cuenta De la fuerza de voluntad Que tienes De conseguir cualquier cosa Que te propongas Si dices que no vas a comer Ni beber en 24 horas No lo haces en 24 horas Aunque estés pasándolo mal Aunque estés sufriendo Lo aguantas Y eso es fuerza de voluntad Está todo aquí chavales Si alguna vez Queréis vosotros hacer este reto Está aquí Y es que al final Vas a pasarlo mal igualmente Pero está todo En la mente hermanos Todos podemos hacer Estas cosas Estas cosas chungas Que no recomiendo que lo hagáis Porque es que ha sido terrible Horroroso Y no lo voy a volver a hacer En mi vida Así que bueno Este va a ser el penúltimo reto Que vais a ver del vídeo El siguiente día será Comiendo por fin Terminando el reto Que tengo unas ganas Terribles de comerme ahí Cualquier cosa Aunque sea yo que sea Un plato No me como un plato No se hace falta Y tomarme un buen vaso de agua Que tengo unas ganas Terribles Y bueno Y en ese último vídeo Os mostraré Cuanto he cambiado de peso Que en el primer vídeo No me he grabado Cuanto pesaba Al empezar el reto Pero ayer me pesé Y pesaba 86,2 kilos Es decir Que seguramente Haya perdido O un kilo O una serie de gramos Así que veremos Cuanto he perdido En el siguiente vídeo hermanos Así que bueno Yo me despido Hasta el siguiente vídeo Que va a ser El último de todos Espero conseguirlo Espero aguantar Y espero que no se me vaya La flapa Y rendirme a última hora Que yo creo Que lo voy a conseguir Que estoy a punto De conseguirlo Dos horas hermanos Nos vemos La prueba de la verdad A ver cuánto peso Empecé el reto Con 86,2 kilos A ver ahora Después del reto hermanos Ahí me subo Se prepara 85 No puede Ostras Un kilo Un kilo con dos Menos chavales Para que veáis Lo que hace La comida Y el agua Madre de Dios Reto conseguido Ya son las 9 hermanos Lo hemos conseguido Como podéis ver Son las 9 24 horas Sin comer Ni beber Ni beber hermanos Reto Difícilísimo Que hemos sufrido mucho Pero que me ha gustado mucho Y he reflexionado bastante Haciendo este reto Luego que al dejar de comer Ni beber Lo pasas muy mal Y te das cuenta Que las personas No tienen estas cosas Sufre mucho Pero bueno Ya que hemos terminado Voy a romper el ayuno Con un vaso de leche Que me lo ha recomendado Mi amigo musulmán Y dice que es lo mejor Para el estómago Por fin hermanos Por fin Tengo la luna más seca A disfrutar Increíble Es que Hasta la leche Me sabe diferente Me sabe en plan Súper gustosa Y todo Increíble Por fin Por fin Bueno Me voy a ir a cenar Voy a ir a comer Un mogollón Pero moderadamente No voy a hacer Que me muera aquí De empache O me siente mal Pero voy a comer Poco a poco Y eso Lo que os digo Ha sido un buen vídeo Me ha gustado mucho hacerlo Ha sido Un reto increíble Durísimo Pero durísimo Pero bueno Había que cumplir Tenía muchas ganas De hacerlo Y lo hemos cumplido Así que chavales Nos vemos en el próximo vídeo